Tate, lo tate mishpat. ¿Sabe lo que significa? En la perayá mishpatim, ¿cuál es el objetivo? Hacer mishpat. O sea, el objetivo del juez, ¿qué es? Aplicar la justicia. Dice, no inclines el juicio. ¿Qué le está diciendo al juez? Que siempre sea justo. Dice la Torah, ¿qué es lo que hace que normalmente un juez inclina el juicio? Que tenga amigo, cariño. Dinero. ¿Cómo se dice eso? Soborno. Si se hace un soborno al juez, porque quieren que le vaya bien o le vaya mal, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo se dice soborno? No. No. Inclinarás el juicio. ¿Entendió las palabras? No inclines el juicio. ¿Qué es lo que te hace que inclines el juicio? El soborno. ¿Está bien hasta acá? O sea, la palabra ¿cuál es? ¿Cómo se dice soborno en hibrí? A ver, shohar. Se escribe así. Shohar. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? Yo quiero mostrarles lo simpático de las letritas. Miren cómo entran todo en las letritas, ¿eh? De nuevo. No inclinarás el juicio. ¿Qué es lo que hace que yo incline el juicio? Que te den soborno. Quiero mostrarles las letritas. ¿Ven la palabra? ¿Cómo se dice inclinarás? In-cli-na-ras. Se dice taté. ¿Está bien? Los taté. ¿Vamos a inclinar la palabra? ¿Qué significa inclinar la palabra? ¿Cómo inclinarían la palabra? De nuevo. Está prohibido que inclines el juicio. ¿Me siguen? ¿Qué es simbólico de inclinar el juicio? Que el juicio tiene que ser así y yo me fui para otro lado. Que me desvíe, ¿no? Bueno. Ahora yo quiero hacer un juego de letras. Vamos a inclinar la palabra. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver qué letra viene antes de cada una de estas letras. ¿Entendieron? ¿Qué letra viene antes? Inclinarla, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Que no sea justo, ¿no? Bueno. ¿Cuál es la letra que viene antes de la TAF? Shin. La Shin. Ah, la tengo acá, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Cuál es la letra que viene antes de la TET? La JET. Ah, está buena. Es la misma palabra. ¿Lo ven? ¿Y cuál es la letra que viene antes de la JET? La LALET. La LALET. ¿Qué se forma? SHOJAR. Soborno. ¿Entendieron el jueguito? Un jueguito, obvio. Pero un juego de letras interesante. No inclines el MISPAT. A ver, inclinalo. Inclina la palabra a ver qué se te forma. Soborno. Ah, no, bueno. El soborno. Fue palabritas y letras. Pero simpática, ¿no? A mí me parece muy bueno. Entra bueno. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Entonces dijimos que lo que inclina el juicio... Ustedes saben que en el idioma hebreo... En el idioma hebreo las palabras no son por casualidad. Todas las palabras que están hechas con ciertas letras es por algo. Y casi siempre esas letras que forman la palabra tienen significado. ¿Entienden lo interesante? No así en el inglés, sino en el español. No en otros idiomas. Este jueguito se puede hacer solamente en el hebreo. Porque está todo formado... Como que la palabra se dice así porque esa letra representa eso. Por eso la palabra se dice así. ¿Entienden? Todo el tema de las etimologías. ¿Tiene algún nombre eso? No es gematria. Pero es un juego de gematria. Sí. No es gematria porque no es valor numérico. Es seguir las letritas. ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Pero tiene algún término en hebreo? En hebreo... Tiene un nombre. Ahora me olvidé. Pero se lo llama. Son todo un tema de acrósticos. Que los hajamim de la Kabbalah juegan con eso. Normalmente en la Kabbalah les gusta todo ese tema de... Si esta palabra se dice así y no se dice así. Y esto representa esto. Esto representa aquello. ¿Está bien? Ok. La primera va con la última. La segunda va con la anteúltima. Y todo un juego. Se llama Ashbets. Ash... Ashbets. ¿No me equivoco? Ash o ash. Algo así. Significa que una... ¿Se entendió el concepto?